Se que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con tu amor Quien me ha robado tu corazón ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Mientras que yo en mi desilusión